¡Suscríbete al canal! De verdad, le doy la gracia a Dios por este día aquí. Un sueño más, estar aquí con el recogido, ya que toda mi familia son recogiditas. Tengo entendido que Los Toros fue el equipo que me dio la oportunidad. ¿Qué te parece el equipo, tus compañeros ahora? De verdad, súper contento, relajando con todos los compañeros. Tengo muchos muchachos que he jugado con ellos en la MLB y en Liga Menores. De verdad que estoy súper contento con el equipo. No tengo límite hasta ahora. Veremos a ver qué el equipo hace, cuáles son los movimientos que van a hacer. Pero hasta ahora solamente sé que sí tengo el permiso para jugar. Realmente yo quería jugar ya desde temprano. Desde que yo llegué de Estados Unidos me puse a trabajar, prepararme para jugar. Pero tú sabes que estoy en una organización allá y también tengo que esperar que ellos se decidan a darme el permiso. Realmente tengo que trabajar en todo. Cada día quiero ser mejor de lo que soy y solamente quiero jugar y ayudar al equipo a ganar. Mucha suerte. Darle gracias a Dios por toda esa trayectoria que he venido llevando. Y mi trabajo, mi dedicación, mi dedicación, cómo me preparo, tú sabes, mi disciplina, creo que me ha llevado hasta ahí. Realmente eso lo tengo entendido, que esta fue una de las ligas que me dio el boom en Estados Unidos. Me ayudó bastante y me dio mucha experiencia para estar en Estados Unidos. Y nada, yo entiendo que los años atrás no se podía dar que jugara con los toros, por la razón de que es un poquito lejos para mí, estoy muy lejos de mi familia, no quería estar muy lejos de mi familia. Y entiendo que fue el paso perfecto que se dio aquí. Era un poco difícil para mí y mi familia estar viajando a la romana a diario y entendíamos que tenía que tratar de armar un cambio y especialmente para el escogido. Como te digo que mi familia todos somos escogiditas y ese tema yo lo hablé con la gerencia de los toros también. Se habló, tú sabes, porque quería que todas mis fanaticadas aquí me vieran, me vieran, ya que tampoco pude ir al clásico por una operación que tuve y tengo que darle esto para todas las fanaticadas dominicanas. Bueno, como yo soy, yo soy una persona que cuando yo llego a un sitio a jugar, me integro, quiero ganar y quiero dar lo mejor y entiendo que ellos saben quién soy yo. Y creo que tienen que tratar de hacer lo mismo que yo voy a hacer, que ganar. Me siento 100% saludable, jugué la temporada normal, o sea, no fue algo por tema de lesión, sino que quiero jugar en la República Dominicana ya que tengo bastantes años que no juego. Y entiendo que este fue el movimiento perfecto de estar en el escogido, cerca de mi casa y creo que esto era lo que buscaba. Yo vengo a jugar, yo no tengo límite de qué tengo que hacer en el terreno, no, ok. Yo vengo a jugar como yo siempre he jugado, mi pelota fuerte, agresivo y eso es. Lo que queremos es ganar, queremos ganar y quiero jugar, quiero que todas las fanaticadas dominicanas estén contentos, al igual que todo el del escogido también. Veo muchos latinos que están echándole bolas, están echándole bolas, quieren mejorar siempre y están dando lo mejor de cada uno de ellos. ¡Gracias!